No sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí. Tal vez lo sabrás. Cuando uno realmente se conecta con una criatura, sea un perro, sea una tortuga, sea un conejo, sea un caballo, sea el que sea, algo despierta en el corazón del ser humano. Realmente la canción Despierta habla de despertar la conciencia animal en todos los aspectos, ¿cierto? De lo que pasa en las playas de Taiji, en Japón, de la matanza de delfines y de bebés de delfín y de cetáceos ahí en las playas de Taiji. Despertar la conciencia acerca de los hipódromos y los canódromos, de a lo que someten a esas pobres criaturas para unas apuestas, todo en torno al dinero. Despertar nuestra conciencia acerca del tema de las peleas de perros y las peleas de gallos, ¿sí? No es justo lo que hacen con esas criaturas. Yo puedo hablarte de muchísimos casos, puedo hablarte también del caso de los caballos cocheros en Cartagena. Eso no tiene perdón, eso no tiene sentido, eso no tendría por qué estar pasando. Yo en lo personal creo que todos los animales tienen alma y creo que tienen sentimientos y que tienen inteligencia. Digamos que es una especie de corazón, es una especie como de pulsión interna que no hay forma como de explicarla, simplemente sé que quiero que mi carrera artística les sea útil a ellos. El arte y la cultura tienen que ser prácticas que hagan crecer en conciencia y en calidad de vida a una determinada población o a una determinada comunidad. Yo tengo claro como que es lo que quiero aportar como a la vida. Bueno, no me gusta ni la leche, café con leche y yogur también, todos los derivados de la leche. Con el pejito y tu por leche sola. Con el pejito. ¡Aquí ya! ¡Buenos hijos! ¡Gracias!